No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú Mi alma enela tu presencia y mi corazón tu gloria Mi cuerpo te alaba siempre, por muchas horas No hay nada que me impida adorar tu santo nombre Porque eres el rey de reyes y señor de señor Nombre sobre todo nombre a quien debemos de adorar A quien vino aquí a la tierra, a la humanidad a salvar Y nuestras almas liberan Y nuestras almas liberan Deja de estar adorando cuadros que no ayudarán Ven y adora a Cristo que sí te va a salvar Es el que está en el trono y de allá te va a ayudar Él te quiere como hijo, no te quiere lastimbar Ven y convéntete a Cristo que te puede liberar Pero eso solo pasa si comienzas a adorar Ven y convéntete a Cristo que te puede liberar Pero eso solo pasa si comienzas a adorar Adorar, adorar, adorar al Señor que te ama y te merecirá Adorar, adorar al que salva, bendice y libertad Adorar, adorar al que hace que tú seas de verdad Adorar tu Adórale, échale, chámale y dile Dios es increíble, es impredecible Sé que para el mundo puede ser Dios invisible Y que pensarán que solo es imaginación Una ilusión Levántate y dale tu mayor adoración Él tiene poder sobre toda autoridad Él es Dios y a Él hay que adorar Adorar, adorar, adorar al Señor que te ama y te merecirá Adorar, adorar al que salva, bendice y libertad Adorar, adorar al que hace que tú seas de verdad Adorar, uh oh Yeah, yeah, yeah Adorar, adorar al Señor que te ama y te merecirá Yeah, yeah, yeah Adorar, adorar al que salva, bendice y libertad ¡Gracias!